Soy de la lanza a la punta, soy potro que no se junta con los domados a Palenque. Hoy saludo a los presentes, ahondándonos en mi derrotero, bienvenido al pago de Morse y a la fiesta del cosechero. ¡Sálvete ahí! Toda la localidad de Morse se vio revolucionada en estos tres días que duró la fiesta nacional del cosechero en su vigésima séptima edición, organizada como siempre por la Asociación Civil Morse a Toda Máquina y también con el acompañamiento permanente del gobierno de Junín y de la delegación de esta localidad. Jorge Vicio, queremos consultarle qué balance puede hacer de esta nueva edición. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy contentos por haber podido concretar esta edición en un año bastante difícil. La intención era mantener el programa con todas las actividades, tres jornadas amplias y lo hemos podido lograr y hemos tenido el acompañamiento de la gente, ¿no? Que en las tres jornadas estuvo en todos los espectáculos y en las actividades propuestas. Agradecer a la gente, a la comisión organizadora que tanto trabajó, a las instituciones del pueblo por la calle, estamos con Guillermina, la delegada municipal, y con Pablo y todo su equipo de trabajo, ¿no? En todas las áreas pertinentes que estuvieron ayudándonos como todos los años. Esta es una fiesta que requiere el esfuerzo de muchas personas, de muchos sectores. Y bueno, contentos porque hemos podido, como siempre decimos, poner en alto el nombre del pueblo de Morse, generarle algo a la gente, una alegría, y generar ese reencuentro, ¿no? Que tanto bien nos hace, que todos los años merecemos como morseños recibir a tantos vecinos de la región para fomentar esto que es una fiesta popular, que tiene que ver con las raíces, con la identidad, con el trabajo, con la cultura. Así que muchísimas gracias por todos los que han hecho posible esto, y por toda la comisión de la Asociación Civil Morse a Toda Máquina, que tanto trabaja durante el año para concretar este sueño. Hoy estamos en presencia de una de las mayores concurrencias, mucho más que el año pasado. Y bueno, las tres jornadas estuvieron a la altura de las expectativas. Teníamos algunas dudas por la situación, pero la gente está donde está lo popular. Y armamos una fiesta para que esté al alcance del vecino, de la familia, de los amigos. Y bueno, acá está el resultado, ¿no? Viendo la cantidad de vecinos que todo el tiempo está entrando y saliendo de la fiesta, con lo cual también se da una rotación también muy linda. La verdad que ver este marco de público, como bien decía Jorge, yo no recordaba tanta gente en las puntas de la fiesta, tan acumulada. Y eso habla, obviamente, de la concurrencia. Así que felices de poder mantener esta fiesta, como bien dijo aquí Jorge. Recuerdo que charlamos hace unos meses atrás y me decía, bueno, la dificultad de hacerla, ¿no? Y pensar de hacerla o no. Y ver este marco, ver esta fiesta, ver la concurrencia de los vecinos, pues sin duda ha sido un acierto de la comisión, de todas las instituciones que han sido parte también de este festejo. Ver la alegría del pueblo, ver las familias, ver esas reposeras que ya se están ubicando y si no nos vamos rápido nos pasan por arriba porque ahora en breve arranca todo lo que es el baile y la pista acá se pone muy linda. Bueno, eso tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la cultura, con disfrutar del buen arte, de buenos artistas locales y no locales, disfrutar también de la camadería, de poder estar con sus reposeras tomando mate, compartiendo en amistad, en familia, eso es algo muy lindo. Gente de Morse, gente de todo el partido de Junín, gente de otras localidades, de otras provincias que ven en esta fiesta, una fiesta popular muy pujante, muy importante. Un desfile con una gran cantidad de instituciones, yo tampoco recuerdo tanta cantidad de instituciones que han desfilado. Bueno, esto habla sin duda de esta permanencia, de sostener una identidad, de sostener la tradición, de sostener las raíces, de sostener lógicamente y disfrutar de la buena cultura en subedición número 27, que ha sido una verdadera fiesta. Así que estamos muy felices de ver esta unión de vecinos, de pueblos, que es algo tan importante y por supuesto como gobierno se iremos acompañando, como lo hicimos desde el primer día, también esta fiesta, y repito, que es una marca registrada en todo el partido de Junín, así que felices. La vigésima séptima fiesta y se viene dando, en el momento a momento vemos cada vez más orgullo, más emoción de nuestros vecinos. Somos muy localistas, todos juntos hemos trabajado para que esta fiesta se dé de esta manera, tener una asociación civil como Morse a Toda Máquina que decide festejar para los cosecheros, los contratistas, los sembradores, para todos los que trabajamos en el campo. Soy delegada cosechera y sé del esfuerzo que significa ese trabajo. Feliz por ellos, que les salió maravillosa la fiesta, por la gente del pueblo que colaboró incansablemente y por un gobierno que acompañó desde el primer momento. María José, una de las vecinas que se hizo presente en esta nueva edición de la fiesta del cosechero. ¿Cómo está viviendo todo? Muy lindo todo, la verdad que cada año que pasa hay más cantidad de gente, más maquinaria, más todo. Así que muy, muy lindo. ¿Nunca se la pierde esta fiesta? No, siempre vengo, desde que se inició. Todo hermoso, hermoso, hermoso todo, una maravilla. Contento, porque nosotros antes sabíamos venir a Morse porque trabajábamos acá cerca, así que muchísima gente para entretenerles un poco y mover un poco de música. Nos gustan los animales, los maquinarios, así que... Y las reinas muy lindas, así que todo bien, todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!